¿Adivinas en qué lugar operó por primera vez la 5G? ¿Sabes qué país es el pionero en tener más personas multimillonarias? O dime, ¿sabes en qué nación ya es una realidad comer carne de cultivo celular? Mmm, interesante compa. ¡Bienvenido a conocer! Estos países son los número uno. Dime, ¿es el tuyo? Bien, bien, bien compa. Es hora de saber en qué son número uno los países. Empecemos de arriba a abajo, ¿ok? Canadá es el número uno en tener adictos al Facebook. Hmm, supongo que Mark Zuckerberg estará feliz. Estados Unidos es el país número uno en tener correos electrónicos de spam. Increíble, ¿no lo crees? México es el país número uno en producir limón. ¡Ulala! Cuba en tener doctores. El Salvador es el país número uno en tener menos policías. Costa Rica es el país número uno en ofrecer bienestar a sus habitantes. Y Guatemala es el número uno en tener cardamomo. Colombia es el país número uno en tener felicidad para sus habitantes. ¡Ulala, quiero perrear, compa! Honduras en tener asesinos, ¿o no? Venezuela en tener el petróleo más barato. Ecuador es el número uno en tener biodiversidad. Brasil en ser productor de azúcar. Paraguay de positividad. Chile es el número uno en tener cobre. Argentina es la número uno en tener carne de caballo. Bolivia es el número uno en tener nuez de Brasil. España es el número uno en tener tolerancia a la comunidad LGBT. Francia en tener bebedores de whisky. Grecia en tener comedores de quesito. Turquía en tener censura de Twitter. Puerto Rico en producir ron. En fin, estos son solo algunos. Sigamos averiguando más pioneros en el mundo, compa. Bien, te sorprenderá saber que China está a un pelo de convertirse en el primer país que no produce ni consume desodorantes. Y es que una variante en su genética provoca que su sudor no tenga mal olor. O sea, casi imperceptible. De ahí que ni tengan necesidad de usar. Estamos muy cerca de otro primer lugar para ellos, compa. Sin embargo, nuestros compas chinitos no es lo único en lo que son pioneros. Ya que este año se convirtieron en el primer país con tener más de mil multimillonarios. Así es, compa. El país que le sigue en el segundo lugar es Estados Unidos y cuenta con 690 multimillonarios. Wow, al menos de los que se tiene registro. Hablando de las maravillas de Corea del Sur, el K-Pop es uno de los géneros musicales más escuchados en el mundo. Aunque no todos están contentos. De hecho, tienes que saber que su vecino, Corea del Norte, es el primer país en prohibir el K-Pop. Ya que es considerado como un cáncer vicioso. Qué amargados, ¿no lo crees? BTS, BTS, BTS. Bien, dime, compa. ¿Sabes a quién le pertenece el primer satélite latinoamericano en el espacio? Lanzado a órbita en el año 2014, el ARSAT-1 es un satélite de telecomunicaciones que brinda servicios a diferentes regiones. Y pertenece a Argentina. Muy bien, compas. Denme un mate, por fin. Un año atrás, en el 2013, su vecino Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la Mary Jane. Quedando en total control del estado desde entonces. Bien, la eutanasia es uno de los temas más polémicos a discutir. Pero no en los Países Bajos. Primera nación en legalizar la eutanasia por allá del año 2002. Francia nos regaló una de las grandes joyas de la actualidad. El cine. Por allá del año 1895, los hermanos Lumir filmaron y proyectaron con éxito la primera cinta de la historia. Tan solo un año después, el glorioso invento llegó a Estados Unidos y México, siendo así los pioneros del cine en el continente. Al fin, uno para mí. ¿Eres capaz de adivinar cuál fue el primer país en producir pendrives o memorias USB? Si dijiste Israel, eres todo un nerd, McFly. Ya que las gloriosas USB fueron creadas por el ingeniero Doug Moran en dicho país de Medio Oriente. De hecho, Israel es uno de los grandes innovadores tecnológicos. Yo no lo sabía, compa. Bien, la energía eléctrica es otra innovación que cambió por completo el rumbo de la humanidad e Inglaterra fue el primer país en vivir el cambio. Así como suena, homie. Ya que en 1881, la ciudad de Godalming fue la primera en utilizar energía eléctrica en espacios públicos y privados. Interesante. Inglaterra también se corona como pionero en la armamentística al ser el país inventor de los tanques de guerra. El primer tanque de hecho se llamó Mark I y revolucionó los ataques durante la Primera Guerra Mundial. Bien, pero Francia no se queda atrás en cuanto a las genialidades, pues en 1887 se convirtió en el primer país en volar un helicóptero, gracias al inventor Paul Cornu. Y sí, a partir de sus diseños surgieron los helicópteros que hoy en día conocemos. Bien, tienes que saber que el interés que manifiesta Japón por la robótica se remonta al siglo pasado, ya que en 1928 presentó el primer robot mecánico llamado Gakutenzoku, creado por Nishiruma Makoto. ¡Wow! Y míralos ahora con su colosal Gundam RX, el robot más grande del mundo. Bien, bien, bien. ¿Sabes en qué país del mundo funcionó por primera vez la famosa 5G? Ok, quizás estás intentando decir que Estados Unidos. Sin embargo, este logro se lo lleva Corea del Sur, ya que dicha potencia asiática es la que cuenta con la tecnología y la infraestructura más avanzada para desplegar la 5G. Lo más increíble es que ya muy pronto llegará a Latinoamérica, compa. ¡Ulala! Podremos ver mis videos a una velocidad impresionante. ¿Te atreverías a comer carne de cultivo celular? Bien, pues te cuento que Singapur se ha coronado como el primer país del mundo en entregar a domicilio carne de cultivo celular o carne in vitro. Este tipo de carne no proviene directamente de un animal, sino más bien de células madres cultivadas en laboratorios. Hablando de comidas raras, Bolivia es el primer país donde el emporio McDonald's quebró. No es broma. La comida del payaso no logró ganar el paladar de los bolivianos y a los pocos años cayó en bancarrota. Bien, bien, bien. Antes del reino del Kovicho, los bares eran de los lugares más concurridos en el mundo. Sin embargo, la afición por el alcohol es bastante longeva, ya que el bar más antiguo hasta ahora conocido data del año 900 después de Cristo. Hace más de un milenio, homie. Y se ubica en Athloun, Irlanda. ¡Guau! Esos compas deben de estar orgullosos. En cambio, el año pasado su vecino Escocia destacó por ser el primer país del mundo en entregar gratuitamente tampones y toallas femeninas, quedando a disposición de la mayoría de instituciones públicas. Hablando de proyectos en pro de las mujeres, en 1893 Nueva Zelanda fue pionero mundial al aprobar el derecho al voto femenino, sin ningún tipo de restricciones. En América Latina, Ecuador se lleva la corona al reconocer este derecho al voto de la mujer en 1929. Y por último, te tengo un dato que seguro te encantará. Los Países Bajos es el primer país en el orbe que no tiene perritos callejeros. Y no porque los hayan sacrificado, sino más bien porque implementaron excelentes estrategias. Increíble, no hay lomitos sufriendo. Y bien querido McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿cuál país pionero te sorprendió más? ¿Descubriste que tu país es el primer lugar en algo? Vamos, déjame tu comentario. Y si no lo puse, déjame tu comentario. Quiero saber en qué es primer lugar tu país, compa. ¡Saludos a Leo Razo y a su mami Marisol Hernández que adoptaron su lomito Dankev! ¡Vean qué increíble nos vemos mi compita y yo! ¡Saludos a Juli! ¡Increíble dibujo, compa! ¡Saludos a Jerry! ¡Wow, increíble, compa! ¡Saludos a Lupita Martínez y a su hermanito que son fans del canal! ¡Saludos a Santi que nos hizo un edit! ¡Saludos a Alex y a su sobrinito Salan, Iker y a su pequeña Lili que hicieron sus dibujitos de lomito Dankev! ¡Son increíbles! ¡Saludos a Sachkos! ¡Vean qué increíble nuevo diseño! ¡Y por último, saludos a Joaquín Salas! ¡Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy! Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Steат recuerdos más cercano sin a texta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.